¡Vámonos! ¡Avanzamos esta noche! ¡Famania 97! ¡Vamos a caventar los motores! ¡Impresionante! ¡Saludo para el bolillo y toda la comisión! ¡Casameteros! ¡La nueva comisión 20.25! ¡Impresionante! ¡Vámonos señores! ¡Suavecito! ¡Todos los famosos! ¡Chinos malos! ¡Chinos malos! ¡Y el famoso! ¡Pania! 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 ¡Y que venga! ¡Suavecito! ¡Que venga el chavo! ¡Pania! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Avanzamos! ¡Para Techo y el panzón! ¡Hamburguesa! ¡Holizón! ¡Chichín! ¡Tranquilos, buenavistas! ¡En noche! ¡Los Reyes del Imperio! ¡Y a Frem! ¡Fan! 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 ¡Noventa y salve! ¡Panche los chichipanzón! ¡Tranquilos, buenavistas! ¡Para Dolce Parque! ¡Con todas las latines! ¡Para Techo y el Imperio! ¡Y la bala 4-6! ¡Tallí! ¡La bala de Análgo! ¡Impresionante! ¡Para los famosos alacate! ¡El famoso Chepard! ¡Y se me va la mano! ¡El Noxie! ¡Para Andrés Cervantado! ¡Sacome más ante Koshko! ¡Mi gentito pequeña allá! ¡El famoso Bebé! ¡Tora la perra vida! ¡Fan! 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 ¡Vamos a Noxie! ¡Los Budas la maldita libertad! ¡Para Chivo, Cumbia, Chapo y ese mozo! ¡Siempre Márea! ¡Impresionante! Los es señales únicos y originales ¡Y para Primoz Karr! ¡Las que a la Gripa! ¡Nieos! ¡Pan! 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 Esa noche, inagotable 2-2-13, el guilini, chel de queso, el coche Cholini, Ricky, el malditas, queso, tema, palito, tosito, San Marquitos, Cholita, siempre con la pala, impresionante, para sonido bueno está, San Conta, Alberto, para los niños, la cañada, el mamá, sopina, el patrillo, es para mí, el choche y hoy, sabrosito Julio, NLC, impresionante, ato, advocacy, los famosos, chicos, panos, chicos, panos, chicos, panos, chicos, panos, panos, pán, pan, 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 pan minha Para mi compadre de Quinto Que no saco mayas Para el noventa y antes Para Arturo, que se no miran Por los que quitan a la obra La paz o calentro 100% mayas Sabrazos ¡Quieta! Para los soneros del barrio La tierra de Liones San Marquitos, Junta Moreno, Panamagneto, Perón Pedro, Perro, Pichoy, Pichoy Para Chefa Andy Mariel, La Maldita Perro Chefe con la paña DJ ¡Panía! Impresionante Toda la esquina del movimiento Téan cinco Cabecita siete Que nos acompañan Sabrazos ¡Panía! ¡Panía! ¡Noventa y siete! Roberto Ricardo ¡Qué ilíces! Como siempre con la paña Para Malditos Machucos Soneros del barrio El chico y Dios El chico y Dios ¡Panía lo bendecinante! ¡Y la chica! ¡Puena! Impresionante La señora Camila, Milen y Sonido de la TV Pan, 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 pan Primoz, mi nubo y tema, Bigotas Aconte y Mazatecocho, siempre con la paña, impresionante, bienvenidos hoy, Coneja Castillo, para mi china, mi hermosa Chinicha Junior, que vengo a la paña, toda la banda desde Chile, bienvenidos hoy, impresionante, para mi hermosa Boque, los máximos del sabor, La banda del jardín del pulpo, que vengo a la paña, mi chamaco Echecorti, muñecos del patio, impresionante, para mi hermosa, mi chiquita, de la noventa, y los famosos, chicos malos, chicos malos, chicos malos, chicos malos, impresionante, Los chamacos de la paña, para mi compadre Sherman, paña noventa y siete, en la noche, impresionante, como Betty Sherman, paña, agoniza se va, El impresionante, sonido Fania noventa y siete.